¿Qué es lo que hablamos? Se confirma el examen de la tercera el 24 y el examen de recuperación de alguna evaluación suspensa o de todos, si tienes dos, el 28 de mayo. Estas son las dos fechas que he tenido que haber puesto aquí el calendario, para los que estéis en casa que no veis aquí el calendario. Se suspenderán las clases como la otra vez y demás. ¿De acuerdo? Sí, el 24 de mayo, la tercera evaluación y... Sí, pero es que eso fue cuando nos dijeron que lo poníamos nosotros, pero al final lo han puesto de decepatura. Entonces lo han puesto, sí, nos dijeron que lo pusiésemos nosotros, yo lo puse y al final lo han puesto ellos, lo han puesto el 24, el de la tercera y el 28, el de recuperación. ¿Vale? Y además yo lo puse, como os dije, 50 minutos porque parece que me iban a suspender las clases, pero al final sí iban a ser los dos grupos, una en la primera franja, otra en la segunda franja, en fin, como el valor que el anterior. El 28, sí, lo que pasa que ahí, en el último que hay, te pongo lo que saques, es decir, si bajas, bajas. En ese sí, los demás nunca lo he hecho, pero en este si bajas, bajas. ¿Cómo? Podemos entregarlo. Sí, tú puedes verlo y según te haya salido dices lo entrego o lo rompo. Eso sí, para eso siempre podéis. Vale, entonces, dentro de lo que estamos viendo, que era máximos, mínimos y demás, vamos a ver aquí ya lo que es, que habíamos hecho un poquito cómo representar, y os dejé un vídeo, una función que nos falta una cosa. Vale, entonces, para representar una función, os pongo como unos pasitos, cualquier función, lo primero va a ser estudiar el dominio. ¿Puedo? ¿Perdón? Creo que le he dado. Sí, gracias, pero gracias por recordarme, no está de más. El dominio, vale, importante además, por dos cosas, para saber dónde es continua y para saber si tiene asíntota vertical. Lo segundo que vamos a ver hoy son los puntos de corte con los ejes, que eso no lo hemos visto, pero bueno, es fácil, lo vamos a ver ahora con ejercicio. El tercero, asíntota con su estudio. El cuarto, máximos y mínimos, con primera derivada igual a cero, incluyendo también crece-decrece. Y el quinto y último, puntos de inflexión. Lo voy a hacer ahora con un ejemplo todo esto, puntos de inflexión con la segunda derivada igual a cero. Esto es lo que, si yo te pongo una función en el examen y te digo, represéntala estudiando dominio, ta, 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 lo que vas a tener que hacer, ¿vale? Y repito que lo voy a hacer ahora con un ejemplo para que lo tengáis, ¿vale? Vamos a representar una función con esos cinco pasos. Ya no hemos visto este, pero lo vamos a ver en un momento porque es fácil. ¿Vale? Si el punto de corte con los ejes es, ¿dónde corta? Al eje, si corta por aquí o por aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pongo ahora, velo si queréis, pongo el ejemplo. Entonces, es lo que vamos a ver. Dentro del apartado de máximos y mínimos, que es para lo que habíamos visto. Antes de saltar a optimización. O sea, no es ni tema nuevo ni punto nuevo. Seguimos en máximos y mínimos. Aprovecho este punto cuatro para representar la función completa ya. ¿Vale? ¿Está ahí? Voy a coger una y vamos a representarla. Aquí, por ejemplo. Voy a hacer estos cinco puntos, repito, con la siguiente función de ejemplo. Con esta. ¿Vale? Que a lo mejor se ha repetido porque es que se repiten hasta la saciedad. Entonces, si a mí me dicen que representa esta función, lo primero que hago es el dominio. Para el dominio, estudio qué tipo de funciones. Ahí tienes que acordaros que las raíces no pueden ser negativas, todas esas pescas. Y en el caso de las racionales, que el denominador no puede ser cero. Por tanto, le preguntamos cuándo es cero. Y me dice que en el más uno y en el menos uno. Por tanto, el dominio sería todos los reales, excepto menos uno y uno. ¿Vale? Y estos son las asíntotas verticales que luego veremos. Pero ahí queda las puntas. ¿Vale? Por tanto, sé que hay más contigo. ¿Vale? Segundo, puntos de corte con los ejes. Es decir, lo que voy a calcular es si mi función corta por aquí o corta por aquí o corta por aquí. Es decir, ¿dónde corta? ¿Cuáles son estos puntos de corte con los ejes? ¿Vale? Con el eje cero X, es decir, con el eje de las X aquí, la Y, en el eje de las X, la Y vale cero. ¿De acuerdo? Cualquier punto que esté sobre este eje, su Y va a ser cero. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el punto de corte con el eje de las X, lo que hacemos es darle a la Y, recordad que esto es la Y, el valor cero. Es decir, yo haría esto. ¿Vale? Siempre para calcular el punto de corte con el eje de las X, la Y vale cero. ¿De acuerdo? Y despejo. Y me queda X cubo igual a cero, por tanto, X es igual a cero. Con el eje de las X, el único. ¿Vale? Es decir, el punto sería el cero que saco de aquí y este cero que le he dado al de las X. Es decir, lo voy a poner de otra manera. El punto de corte con el eje de las X, la coordenada ahí está en rojo, siempre será cero. Cero lo que sea. En este caso ha salido cero, cero, pero podría salir cero, ocho. O podría no cortar al eje de las X, porque a lo mejor la función hace así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Pero siempre sería eso. ¿De acuerdo? Y con el eje de las Y, con el eje cero Y, la X es cero. Entonces, yo haría F de cero. Que en este caso me da también cero. Es decir, en este caso coinciden. En el eje de las Y siempre va a ser así. La X será cero y en este caso la Y me ha salido cero. No tiene por qué ser así. Pero en este caso coinciden los dos. ¿Se entiende? Es decir, eje de las X, la Y es cero. Eje de las Y es, la X es cero. Por esto de aquí. Claro. O sea, ¿te refieres aquí? Si yo digo que en el eje de las Y es la X es cero, yo ya estoy fijando este. ¿Vale? Y ahora sustituyo aquí y saco el otro. En este caso me ha salido cero. Imagínate que mi función fuese así. ¿Vale? Si yo pongo el cero, ahora ya no me queda cero. Ya me queda uno. ¿Vale? O sea, tú lo que tienes que hacer es, en el eje de las Y es igualar a la cero y despejar. Pero en el eje de las X igualar a la cero y despejar. Y en el eje de las Y es poner un cero en la X. Y ver qué te queda. En este caso ha quedado otro cero. Pues bien, pero si fuese así, me quedaría un uno. ¿Vale? O sea, no siempre tiene por qué dar lo mismo. Es más, hombre, el de las Y lo va a cortar sí o sí. Pero el de las X a veces no lo corta. Y te sale que no tiene solución. Por ejemplo, imagínate yo te digo, uno partido por X. ¿Dónde corta el eje de las X? Pues yo pongo aquí un cero y si despejo me queda que uno es igual a cero. Esto no corta el eje de las X. ¿Vale? O sea, puede que no corte el eje de las X. Por tanto, ya sé que corta el eje de las X en el cero y el eje de las Y en el cero y el eje de las Y es en el cero y cero también. Coincidente yo que es por casualidad. No tiene por qué coincidir. Ni tienen por qué ser los dos números iguales. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero, bien, vamos a ver con lo interesante. Una vez hecho ya el dominio en los puntos de corte, vamos con las asíntotas. ¿Vale? Que sería el punto 3. Aquí está. Vamos con las asíntotas. A ver si es capaz. Asíntotas. Entonces, las asíntotas, recordad, que tienen que ver con el dominio, las verticales. Entonces tendríamos asíntotas verticales, las del dominio. Primero, X igual a menos 1. ¿Por qué? Por esto. ¿Vale? Aquí están. Entonces, tengo que hacer límite cuando X tiende a menos 1 de la función. Y esto me queda. Menos 1 partido por cero queda más infinito o menos infinito. ¿Vale? Por tanto, tengo que mirar los límites laterales. Menos 1 por la izquierda. Es decir, menos 1,1. Por esto ya lo hemos visto. Sería menos 1,1 al cubo. Solo me interesa el signo. Es decir, este es negativo. Y el de abajo va a ser el cómputo global, va a ser positivo. Por tanto, hacia menos infinito. ¿Vale? Y también hacemos el límite por la derecha. Pues por la derecha, por ejemplo, es menos 0,9. Y esto me quedaría negativo. Perdón, el valor me da igual. Menos y menos más infinito. Este sería el estudio de la asíntota. X igual a menos 1. ¿Vale? ¿Hasta ahí? ¿Todos? ¿Está claro? Este lo hemos visto. Y hago lo mismo con el X igual a 1. Límite cuando X tiende a 1. Toda esta pesca. 1 entre 0 más o menos infinito. Hay que hacer los límites laterales. Límite cuando X tiende a 1 por la izquierda. El 1 por la izquierda, por ejemplo, es 0,9. Sería más y menos, menos infinito. ¿Vale? Y límite cuando X tiende a 1 por la derecha. Pues, por ejemplo, 1,1. Me quedaría positivo y abajo positivo más infinito. ¿Vale? Y ya estaría estudiado las dos asíntotas verticales. Manu. Dime. ¿Puedes ir un poco más lento, por favor? ¿Un poco más? Lento. Ah, sí, sí, sí. No, paradme. Esto ha ido un poco más rápido con menos las asíntotas, pero sí, sí. A ser asíntotas, mi mente tiene más en la derivada. Pero sí, sí, sí. Si hay cualquier cosa que no hayas visto, dímelo. Te lo vas a quitar. Vale, vale, gracias. Gracias. Sí. Claro. Ahí es que ahí te va a quedar que el dominio, lo primero que haces es estudiar el dominio. Y en el dominio en el 0 no va a haber asíntota. Por tanto, el 0 va a ser una asíntota vertical. Lo primero siempre es el dominio. Acostúmbrate a eso porque siempre te va a dar el peligro de la función. Siempre lo primero. Venga, paro aquí un poco para que lo tengáis. El anterior, no. De hecho, de hecho, ya te anticipo que hace esto, mira. No está, el anterior. A ver si lo hago bien. No toca ninguno de los dos ejes. Tiene asíntota en el 0 y en el 0. Esa es la forma que tendría. Tampoco tiene máximos ni mínimos. Muy sosa. Esto también podéis ir, si queréis, conviene, a veces es útil, ir poniendo ya lo que voy viendo. Es decir, ¿puedo pasar esta ya? Es decir, conviene que una hoja aparte, yo os daré hojas cuadrículas en el examen, tú ya vayas poniendo lo que tienes. Es decir, ¿qué sé yo hasta ahora? Yo sé primero que paso por aquí, por el 0, 0, punto de corte. Segundo, vamos a llamar esto 1, o sea, menos 1 y 1, que lo voy a poner en rojo. Aquí hay una asíntota vertical y aquí hay otra asíntota vertical. Y además sé los sentidos por los que van. En el menos 1, por la izquierda va abajo y por la derecha va arriba. Es decir, hace esto y esto. Y para el más 1, por la izquierda va hacia abajo y por la derecha va hacia arriba. Esta es la información gráfica que he sacado hasta ahora de lo que acabo de estudiar. ¿Vale? Que ya lo voy a ir poniendo. O sea, fijaos, ya sé algo. Si tiene que ir por aquí, tiene que ir por aquí y pasa por aquí, sin hacer derivadas ni nada, yo ya sé que mi función va a tener que hacer algo así. A falta de, todavía tenemos que hacer la asíntota horizontal, vese oblicua, toda esa historia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, vamos ahora a asíntotas verticales, entonces, están aquí estudiadas. Vamos a hacer la asíntota horizontal. Vale, ahí está. Asíntota horizontal, por tanto, límite cuando x tiende a más infinito de esto. Infinito entre infinito. ¿Vale? Y os voy a dar ya un trucamen para que no os torture más la cabeza. Aunque es para el final, pero en esta os va a venir bien. Hay una regla aquí, que la veremos al final de este tema, pero que la anticipo. Se llama la regla del hospital. ¿Vale? Y el hospital lo que me dice es lo siguiente. Si estás en una indeterminación de infinito partido por infinito o 0 partido por 0, ¿vale? Para resolverla en lugar de hacer, porque nosotros aquí haríamos ahora dividir por la x de mayor grado y toda esa pesca. Es decir, yo esto, si lo hago con el método normal, lo voy a hacer antes de nada, haría esto. ¿Vale? Me quedaría así, ¿no? ¿Sí? Toda esta pesca, no sé qué, me queda el límite cuando x tiende a infinito de 1, esto de aquí. ¿Vale? Y sustituiría. Esto me da 0, pues esto. Miro aquí, más infinito. Esto es lo que haríamos normalmente hasta hoy. Bueno, pues esto es la panacea, es decir, fijaos, hay una alternativa. Y cuidado, ¿eh? Para no hacer todo eso, está lo que os he dicho, la regla se llama del hospital, con acerto circunflejo porque es francés. Él dice que para resolver esto, tú puedes hacer el límite, cuando x tiende a infinito, de la derivada del de arriba entre la derivada del de abajo. No la derivada de una división, ¿eh? No derivada del de arriba, pues el de abajo. No, 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 no. Es derívamelo de arriba. ¿Vale? Derívamelo de abajo. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Y ahora simplifica. Me queda esto. ¿Todos lo veis? ¿Lo habéis visto todos? Si pongo aquí un infinito, ¿qué me queda? Justo lo queda aquí. ¿Me explico? Derivas arriba, derivas abajo, las veces que te haga falta de más. ¿Me explico lo que quiero decir? Hasta que puedas simplificar o hasta que ya no te quede infinito partido por infinito o cero partido por cero. En el infinito partido por infinito es un poquito chorra porque, bueno, dividir por el x de mayor grado no tiene tampoco mucha historia. Pero recuerdo que cuando quedaba cero partido por cero tenías que factorizar y tenías que simplificar. Aquí ya no hay que factorizar. Derivas arriba, derivas abajo y lo tienes hecho. ¿De acuerdo? Y se llama la regla del hospital. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta sería la regla del hospital. Ahí está. Es deriva arriba y recordad lo que os digo, que luego liáis. No estoy diciendo que hagas la derivada de la división, que sería un infierno. Estoy diciendo que hagas la derivada del de arriba hasta la derivada del de abajo. Es la única vez, la única vez que vais a poder hacer una división como deriva arriba y deriva abajo. En el resto siempre tiene que ser derivada del de arriba, al de abajo sin derivada, menor al de abajo, toda esa pesca. ¿Vale? Pero aquí sí lo puedes hacer así. El que no, pues que siga dividiendo por el x de mayor grado y se acabó. También se puede hacer así. Por tanto, esto nos dice por cualquiera de los dos caminos que no hay asíntota horizontal a la derecha. ¿Vale? ¿Qué hago? Mira, a ver si voy a la izquierda. Igual que antes. Me queda esto. Indeterminación. Aplico el hospital. Hasta que ya no haya más. Claro. En este caso ya con el primero se me va. Tampoco. No hay asíntota horizontal a la izquierda. Pues ya está. No tenemos asíntota horizontal. ¿Vale? ¿Está claro el asunto? ¿Estáis? Para un poco ahí. Repito, esto que hemos visto aquí es la regla del hospital. Que la veremos con más calma en el último punto, pero creo que aquí os puede facilitar los cálculos. Esto es. Simplemente es infinito entre infinito. Cero entre cero. En lugar de andar dividiendo por el equis de mayor grado o factorizando. Derivo arriba, derivo abajo y le vuelvo a aplicar el límite. Así hasta que llegue a un resultado. ¿Vale? ¿Está claro hasta aquí? Vale. Vale. ¿Qué haríamos ahora? Como no hay asíntota horizontal, puede haber obligatorio. Puede. No es obligatorio. Sí, hay un truco. Siempre que el de abajo tenga un grado menos que el de arriba, tiene fabricación. ¿Siempre que el de arriba tenga más grado que el de abajo? Tenga no. Un grado menos. ¿Vale? O visto de otra manera. A ver. Límites para el de abajo infinito. Si el de arriba... Es que esto es más complicado decirlo que hacerlo. Si el de arriba tiene menos de un grado, por ejemplo, este grado 2. Aquí puedes tener hasta grado 1. Pero si tienes un 1, por ejemplo, ya no habría oblicuo. Todo viene ¿por qué? Porque para que exista oblicua, tú lo que vas a hacer es esto, lo primero. Aquí está la clave. Esta división. Es decir, es como que vas a aumentar el grado de esto en 1. ¿Vale? Si los dos grados son iguales, tendrás oblicuas. Si el de arriba es más pequeño que el de abajo, entonces no. ¿Vale? Y si no haces la fórmula y ya está. O sea, todo viene de estudiar este límite. Cuando yo hago esto... Yo multiplico siempre por el denominador. Siempre. Entonces me va a quedar esto. Ahí. ¿Vale? Eso es. Si el de arriba... Eso es. Si el de arriba es más de dos veces el de abajo. Quiero decir, si aquí tienes un x, aquí tienes un x cuadrado, puedes tener la cintura oblicua. Si tienes un x al cubo ya no. O sea, si el de arriba gana en dos más. Si la diferencia de estos dos es mayor de dos. Ya no hay ubico. Puedes ver así. Bueno, haríamos esto. Fijaos. Si yo hago esto, me queda infinito entre infinito. Pero aplico el hospital. Derivo arriba. Veréis que con el hospital se acaba rápido. Derivo abajo. ¿Qué pasa ahora? Otra vez, ¿no? ¿Lo veis? ¿Alguna duda con esto? Vuelvo a aplicar el hospital. No hay ningún problema. Lo aplico las veces que haga falta gratis. Arriba 6x y abajo. Ya está. Va a salir lo mismo que se divide aquí todo por x al cubo. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Por tanto, ya tendría la m. Es decir, existe asíntota oblícua. ¿Vale? Y ahora voy a por la m. Límite, cuando x tiene infinito, de f de x menos mx. ¿Vale? f de x menos m por x. ¿Vale? Pero esto ya digo que está visto. Fijaos que es un ejercicio largo. Claro, esto cubre varios apartados. Lo voy a poner así. Aldoro con este menos, ¿eh? Fijaos, si sustituyo me queda otra vez infinito entre infinito. Indeterminación. Aplico al hospital. Derigo arriba. Que me queda un 1. Derigo abajo. ¿Vale? Por tanto, la n es un 0. Es decir, mi asíntota oblícua es y igual a x. La bisectriz. ¿Vale? Sí, hombre, ese es largo y ese, uh, te lleva por lo menos cuatro puntitos, o sea, o cinco, o más. ¿Cuántos más van a ser? Pues te derivadas habrá alguno de optimizar a lo mejor de los que veamos. Siete, tal, y... Si aquí te puedo representar y todo, es que aquí ya te estoy metiendo casi medio examen o más. O sea, que decir, puedo cogerte y declarar test en tres preguntas o pedirte una que valga seis puntos, por ejemplo. O sea, porque sabes hacer esto todo bien. Todo lo que estamos viendo de dominio, nada, nada. Primera derivada, segunda derivada, es que sabes el 70% del examen. O sea, la forma va a ser esta vez de 75 minutos. Es decir, que tiempo no va... Porque por eso digo que me han cambiado la fecha, también anda más tiempo. ¿Vale? La representamos. Fijaos. Sería. Pasa por aquí. Sería esta. A ver si soy capaz. Ahí va. Esa sería la asíntota, ¿vale? Fijaos que lo corta. Y ya dije que la asíntota oblicua la puede cortar. Si está justificado, quiere decir, la función va por aquí y va por aquí. Es que no tiene más narices que cortarlo, no porque a mí me dé la gana. ¿Vale? ¿La cuerda está aquí? ¿Cómo que viene? Claro, porque solo la va a cortar si está justificada. Si, por ejemplo, aquí no hubiese un punto de corte, esto tendría que ir por otro lado. Entonces, normalmente no es atravesada como habitualmente. ¿Vale? Solo es si es punto de corte y tiene que ir de un sitio a otro. Si no, no. Y te va a servir para organizar toda esta parte de aquí. Por ejemplo, aquí no hay ningún punto de corte. Pues no va a hacer así. O sea, aquí no está justificado que lo corte y aquí tampoco. Claro. ¿Vale? Está claro hasta aquí. Nos metemos entonces ya con la parte de las asíntotas y demás. No bajo la parte de las derivadas. Entonces. El punto 3. Máximos, mínimos y todas apresas. Yo recomiendo que hagáis las dos derivadas y ya si ya las tenéis hechas. A ver si soy capaz de coger esto. Bueno, es igual. La primera derivada. Aquí, ojo, no es lo pital. O sea, aquí es la fórmula de la derivada. ¿Qué es? Derivada del de arriba. Por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar. Por el de abajo derivado. Y todo esto. Y yo os dije que no os preocupéis que el denominador no afecte. ¿Vale? Me quedaría esto. Y operamos. Aquí siempre se simplificarán cosas y toda esa pesca. Esta sería. Yo me la recuadro. Mi primera derivada. ¿Vale? ¿Vale? ¿Me acuerdas ahí? ¿Alguna duda con esto? ¿Está claro? Para buscar máximos y mínimos. Igualo la primera derivada a cero. Siempre. Siempre. Afortunadamente. ¿Vale? Por ejemplo. Se me ocurre. La nacha. Con la acción de lo tuyo. Una pregunta puede ser. Calcula la resta tangente a una función. Aparte de la que. Un punto. Un punto y un punto y un punto. Eso se hace rápido. Bueno, deriva. Por ejemplo. Vale. Despejamos de aquí. Igualamos a cero. Y aquí. En estos casos. Yo aquí no voy a poner para que haga Ruffini. Ni nada por el estilo. Como mucho una ecuación de segundo grado. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, aunque sea la cuarta, ni bicuadrada, ni historias de esas. Aquí lo que hacemos. Sacamos factor común esto. ¿Vale? Y ya resolvemos la primera. De aquí sacamos. Un valor. Y resolvemos la segunda. Tampoco, bueno. Puede salir decimal. Pero probablemente, probablemente no es seguro. Intentaré, por no detener mucho el asunto, buscar algo que no sea. Pues que sea exacta. Más que nada. Pues bueno. Pero aquí sí que no pasa nada por coger la calculadora. Ahora, haga L a raíz de 3. Y os de 1,73 y punto. 1,7. Más menos 1,7. Que la voy a poner un poco mejor. Cuidado aquí. Ojo, eh. Y lo repito siempre. Esto que tenemos aquí son solo las X. Es decir, 0, lo que sea. 1,7. 1,7 lo que sea. Y menos 1,7 lo que sea. ¿Vale? Me gusta más ponerla como arriba, que sé que va abajo. Pero tengo la costumbre de ponerla aquí. Habré que calcular la componente Y que se calcula poniéndola aquí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por ejemplo, en el 0 me quedaría 0. Vale. En el 1,7 sería 1,7 al cubo entre 1,7 al cuadrado. 7 al cuadrado. Menos 1. Yo me he equivocado. 2,6. ¿Vale? Y lo otro sería menos 2,6. Porque es ymetro. ¿Vale? Repito. Esto solo es para representar. Pero hay que tenerlo. ¿De acuerdo? No es. Típico error es. Vale. Punto este, no sé qué. Y me ponéis esto. Mal. Porque no es el 0. El 0 es que la derivada es 0, no que la función sea 0. Puede serlo. Pero no tiene por qué. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, según esto, en el menos 1, en el menos, a ver, en el 0, 0. Pero, fijaos, en el 0, 0. Lo voy a poner en verde. En el 0, 0. En el 1,7, 2,6. 1,7, más o menos, ¿eh? No quiero en el examen que 2,6 estaría por aquí. No hace falta que lo hagáis preciso. Un poquito aproximado. ¿Vale? Y en el menos 1,7, por ejemplo, por aquí, menos 2,6. ¿Veis? Aquí tengo máximos, mínimos o puntos de inflexión. ¿Está claro? ¿Sí? Fijaos que ya deberíamos ir viendo que mi función va a hacer algo así. Ahí va. Si os dais cuenta, subirá. Vaya hombre. Pues nada. Ahora algo más o menos así. Algo más o menos así. Y algo más o menos así. Que todo esto lo vamos a ratificar ahora. Pero, ¿veis? Aquí habrá un máximo. Aquí habrá un mínimo. Y aquí habrá un punto de inflexión. Lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Solo lo veremos ahora. Entonces, vamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaos. ¿Cómo sé yo si esto es un máximo o es un mínimo? Recordad. Hago mi línea. Pongo las asíntotas. ¿Vale? Verticales. No os olvidéis. Y ahora pongo los valores que me han salido. El 0, el menos 1,7 y el 1,7. ¿Se aclaró, Jai? ¿Sí? Y cojo valores entre medias. Menos 2. Pues menos 1,5. Menos 0,5. 0,5. 1,5 y 2. ¿Se acuerdan? Está ahí. Alrededor de las asíntotas. Alrededor de los valores que me han salido. Y miro el signo de la segunda derivada. Solo el signo. Es decir. Cojo esto de aquí. Los problemas son largos. Pero claro, estás haciendo medio examen. Después que te doy 5 puntos. Pues ya tienes ahí. Pausa. Fijaos. Solo me interesa. Aquí no he puesto, perdonad. Me lo he comido. Esto va al cuadrado. Sí, esto va al cuadrado. Se va, no afecta a esto, pero va al cuadrado. Afecta ahora, claro. Fijaos. Solo me interesa el signo. Entonces, aquí el signo para el menos 2, por ejemplo. Lo hago para el menos 2. Si yo hago F segunda, F primera de menos 2. Arriba me va a quedar menos 2 a la cuarta. Y abajo positivo. Y abajo positivo sí o sí. Con ese cuadrado de ahí. Ni lo estudio. ¿Vale? Y arriba, bueno, de cabeza se hace que esto sería, fijaos, el 16, ¿no? Y este de aquí serían 12. Por tanto, positivo también. Es decir, aquí mi función sube. ¿De acuerdo? ¿Vale? Que es lo que hemos visto que hacía aquí. Sube hasta aquí. Hasta el menos 1,7. Sube. ¿Vale? Guay. Ahora miro el 1,5 menos 1,5. Fijaos. Abajo es positivo. Y arriba. 1,5 a la cuarta me da 5, 0,6. Menos 1,5 al cuadrado. Por 3. Menos 6,75. Es decir, negativo. Por tanto, baja. ¿De acuerdo? Está claro hasta ahí. El menos 0,5. Pues igual. Menos 0,5 a la cuarta. 0,0625. Menos. Vale, hombre. Menos 0,75. Negativo. Pues aquí también va a bajar. ¿Estamos de acuerdo? Pues no aburríos. Si lo hacéis y lo comprobáis. Aquí también bajará. ¿Vale? Aquí bajará. Si lo hacéis sustituyendo. Y aquí subirá. ¿Vale? De tal manera que fijamos. Me interesa ver sobre todo esto. Aquí tengo un máximo. Aquí que baja, baja, tengo un punto de inflexión. ¿Vale? Y aquí tengo un mínimo. ¿De acuerdo? Y podría decir ya dónde crece, dónde decrece y todo esa fecha. O sea, es decir, yo aquí podría llegar con esta información y decir, vale, mi función crece desde menos infinito a menos 1,7. Unión 1,7 más infinito. Podéis quitar de aquí, si queréis, las asitas. Es decir, alguien puede hacer esto así. No. Miento. No, no, no. En este caso no, perdón. Sería así, sí. Sería así. Punto. Ahora, donde decrece, decrece desde menos 1,7. Y aquí, si queréis, podéis hacerlo así. Hasta el menos 1, unión menos 1 al 1, unión 1, 1,7. Esos tres. Es decir, este intervalo de aquí, este intervalo de aquí y este intervalo de aquí. Podría ponerlo así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Voy a hacer, por seguir a acabar ya el ejercicio, la segunda derivada de esa pesca, pero ya está confirmado todo lo que nos da. Es decir, de esta información ya podemos hacer perfectamente esto. Esbozado más o menos. Punto de impresión, un mínimo y un máximo. ¿Vale? ¿De acuerdo? No. En otros, a ver, puede dar algún punto entremedio, así que yo no voy a pedir. Porque eso está esbozado más que suficiente. O sea, lo que interesa es que coloque bien máximos, mínimos y así todo. Que luego mi función de repente, pues no sé, en vez de ir por aquí, va por aquí y aquí hace así. Bueno, tampoco es determinante a la hora de esbozar la función. Por eso, si habéis dado un punto guay, pero no, con el tiempo que tenemos, no. Ni te lo pido yo ni te lo van a pedir en la baba. Tampoco. ¿Vale? No obstante, ya os digo, voy a hacer la segunda derivada para ratificar que efectivamente está bien y ya lo queda para ver si es un punto de inflexión y ese tipo de cosas. Y para practicar la segunda derivada. ¿Vale? Después, por aquí un momento, pues si queréis. Ya digo, aquí está la monotonía. Si yo te pides la monotonía, la monotonía es esto. ¿Dónde crece? ¿Dónde decrece? ¿Vale? Y aquí tendrías los máximos y los mínimos. ¿Vale? ¿Te acuerdas aquí? ¿Veis que es un ejercicio largo? Pero ya os digo, pueden ser cinco puntos, yo que sé. A ver, que está haciendo ya casi medio examen. Vamos con la segunda derivada. En este caso, ya digo, no es concluyente, o sea, no es, no va a aportar más información que la que ya sabemos. Pero bueno, lo hacemos. Lo hemos llamado punto cinco, ¿no? Que era, a ver, cinco puntos de inflexión, sí. El punto cinco, que son los puntos de inflexión, sería la segunda derivada. Derivo esto, sería dos veces, por tanto, dos palitos. Derivada del de arriba. Por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar. Ahora, por, ojo, la derivada de esto. Cuidado con esto. La derivada es el que no lo vea que me lo diga. Es decir, paso esto delante, le quito uno y lo multiplico por la derivada de lo de dentro. O sea, lo que era u elevado a p, creo que en vuestro caso era así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y todo esto, el de abajo al cuadrado que es esto. Paro ahí. No operéis nada. Porque si no, os vais a morir. ¿Está claro hasta aquí? ¿Lo veis? Tomamos el tiempo. Vale. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien. Antes de operar, siempre, 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 en la segunda derivada voy a simplificar. Porque si no, tendréis un chorizo que no hay Dios que lo maneje. Este, con uno de aquí y con uno de aquí. ¿Vale? Y ya la cosa se ha rebajado. No tengo identidad. No es que se haya facilitado, pero no tengo identidad notable. No, aquí no tengo otro producto. Es decir, lo he limpiado mucho porque esto me queda así. Y vais a ver que muchas cosas se me van a ir. Cuando opero. Esto. Y el de abajo me da igual, porque nuevamente no lo voy a utilizar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga, acabamos. Hago esta multiplicación. 4x a la 5, menos 4x al cubo, menos 6x al cubo, más 6x. Y esta de aquí. Cuidado. Menos 4x al cubo, menos 4x a la 5, más 12x al cubo. ¿Vale? Acuérdate. Y ya veis que fuera, fuera. 10, me quedaría 2x al cubo, más 6x y partido por. Esta sería mi segunda derivada. ¿Vale? Recordad que una alternativa a esto de aquí es poner aquí el menos 1,7. Si era positivo, giro con las agujas del reloj, que es un mínimo. Si era negativo, giro con las agujas del reloj, que es un máximo. Eso lo vimos, ¿no? ¿Vale? Y si era cero, pues un punto de inflexión. ¿Está claro hasta aquí? Todos. Bien. Igual esto a cero para buscar puntos de inflexión. ¿Vale? Y lo que os decía antes, igual esto a cero, el denominador se me va y me queda esto. Factor común. Lo que podamos. ¿Vale? Del primero saco el x igual a cero, que ya lo habíamos visto, y del segundo no saco nada. Es decir, hay un punto de inflexión en el cero, sustituye en la primera función cero. Ya lo habíamos visto con la primera derivada. ¿Vale? ¿Se entiende esto de aquí? Y ya estaría. Ya os digo, fijaos que esto es largo, porque, claro, si te pides el lugar de 5 o 6 puntos, por lo menos. Así. Un punto y medio, dos por estudio asíntotas, otro por estudio primero derivada, otro estudio segunda derivada. Se hace el medio examen ya con esto. Lógicamente. Y yo creo que es, no creo. Es el ejercicio más largo con diferencia, porque luego hace una recta tangente, el derivar, sustituir y se acabó. Pero este es el ejercicio más largo. El de optimizar puede ser un poco largo dependiendo del problema que te ponga. De optimizar ya lo veremos, yo tampoco busco problemas súper enrevesados, porque en optimizar puede buscar un problema imposible, pero no tiene sentido. Todo eso, un poquito que sepáis a hacer bien un problema químico. Pero este sería el estudio completo de una función, con los puntos de corte y con todo. ¿Vale? Y la representación que sería esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tenemos que tocar 11.18. Os recomiendo que echéis un vistazo a este ejercicio, que lo miréis despacio y me preguntéis las dudas. Paro la grabación. Paro la grabación.